Jarillero Jarillero Jarilla fresquita le vendo señora de los ojos negros De chapecas largas y ondeado cabello A este jarillero esos ojos negros le han quitado el sueño Jarillero Le doy lo que tengo Tengo el carro lleno de Jarilla, Chilca, Pichana y Romero Todo yo le ofrezco Mil yuyos del cerro Por una mirada señora de los ojos negros Bueno, tres Adiós Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez